En otras noticias, pensando en la población más vulnerable, un grupo de emprendedores crearon una plataforma educativa que no necesita una conexión a internet y que sería muy útil para jóvenes de escasos recursos. La llegada del COVID-19 no solo ha afectado a la salud. Millones de jóvenes estudiantes en el país, por mandato presidencial, tuvieron que recurrir a la educación virtual. No ha sido nada fácil estudiar en estas condiciones. Claro, como Juan David Paez, muchos de estos jóvenes viven en lugares apartados de Colombia, donde la conexión a internet no existe. Ni con la tecnología necesaria que les permita acceder a las clases virtuales, generando una brecha de desigualdad en el acceso a la educación. Y pensando en romper esa brecha, la compañía TIS, Tecnología y Servicios Electorales, crearon una plataforma educativa que no necesita de una conexión a internet. Se instalarán antenas wifi de largo alcance, las cuales estarán interconectadas con el centro de distribución ubicado en las instalaciones de las alcaldías municipales o centros de educación. Y afirman que con estas antenas habrá prácticamente conexión en todo el país. Creando una red interna municipal o redes secundarias en los sectores rurales, dando acceso a los alumnos, docentes y a la comunidad. Una propuesta que, desde ya, aplauden las autoridades locales. Los chinos necesitan estar conectados para hacer sus tareas. Me parece muy interesante y estaría muy interesado como alcalde en conocer más de este proyecto. Sin duda, los más beneficiados jóvenes y niños como Juan David. Con esta tecnología ganaríamos todos. Bueno, y es que según el Ministerio de las TIC, en Colombia hay más de 20 millones de personas sin ninguna clase de conexión a internet. Y lo paradójico es que los creadores de este software aseguran que ya están listos para ser instalados en cualquier parte del país. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV.